Hola que tal mi gente hermosa, soy Estrella Cervantes, actriz y productora de la ciudad de Rosenberg, Texas y me encuentro aquí con el grande, el más grande del cine mexicano y él es nada más y nada menos que el señor Mario Almada Gracias, gracias No, gracias a usted Don Mario, de verdad para mí es un verdadero honor, un privilegio estar aquí en su casa, en su recámara, hombre, que barbaridad imagínese, Estrella Cervantes en la recámara de Mario Almada ¿Usted sabe cuántos están muriendo de envidia? ¿Eh? Muchísimo, ¿verdad? Especialmente las mujeres Si tú dices No, es que es así, si a usted lo adoran, lo aprecian, lo apreciamos, lo queremos, lo amamos Y son bien correspondidos Muchas gracias Don Mario, imagínese, yo poder decir, yo estuve con Don Mario Almada en su recámara Pero no acostado, sino más de visita Claro, sí, así es, nada más de visita Pero el simple hecho que usted me haya abierto las puertas de su casa, para mí eso es grandísimo Pues ya saben, es su casa también Muchas gracias, muchas gracias Don Mario, la gente se pregunta, ¿cuántos años tiene de trayectoria artística, Don Mario? Más de 50 Más de 50 años, ¡qué barbaridad! ¡Wow! ¿Cuántas películas, Don Mario? 320 320 320 películas, mi gente Y sé que usted es uno de los que más, bueno, el que más películas tiene en el mundo Estelares y Encabezando Reparto ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y también me platicaba que usted está en el récord chinis, ¿verdad? Sí, en el género ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se siente, Don Mario, a estas alturas de poder estar todavía grabando y seguir en el gusto del público, seguir siendo el número uno? A los 94 años me siento muy orgulloso, de poder hacerlo todavía ¡Exactamente! Es un ejemplo para los jóvenes Así es, es un ejemplo para todo el mundo, hombre Que no hay edad mala ¡Exacto! Queriendo Querer es poder No importa la edad, no importa nada Nada Y, Don Mario, ¿a qué se debe el gran éxito que tuvo usted en las películas mexicanas? Pues al cariño del público, a que el público me aceptó y hacer las cosas, sentirlas cuando las actúa uno Porque si no lo siente el público, no lo siente tampoco Así es Es un consejo para los jóvenes Muy bueno, muy bien hecho, muy bien dicho Muchísimas gracias, Don Mario Mándele un saludazo a toda esa gente hermosa que está por allá, que está siempre siguiéndolo, que está ahí viendo sus películas A todos los seguidores de Mario Almohada, que son millones de personas Pues un saludo, un cariño Y son bien correspondidos, yo también los quiero Porque gracias al público, soy lo que soy Así es Bueno, Don Mario, de verdad, le agradezco de corazón Para mí es un verdadero honor poder estar aquí en su casa Haber estado allá en la sala, en el jardín, ahora aquí en su recámara Viendo todos esos trofeos, todos esos premios que usted se ha ganado Imagínese, era mi sueño poder estar con usted en una película Y ahora, no solamente voy a estar en una película, pero estoy aquí en su casa En mi casa, ya es tu casa también Muchas gracias, qué lindo Muchas gracias, Don Mario Es un verdadero placer, que Dios me lo bendiga siempre Igualmente, mija Gracias Y bueno, mi gente hermosa, envídieme Pero aquí me quedo con Don Mario en la ciudad de Cuernavaca, Morelos Y no les digo adiós, sino hasta la vista Les habla su amiga Estrella Cervantes Y Don Mario Almada Así es Hasta la vista Hasta luego y mucho cariño para todos ¡Gracias!